Señoras y señores, vamos a darle un fuerte aplauso a los Camelones. Él es Joel y Diana Gómez. Los fuertes los aplausos. Antonio Pascual y Domingo Mateo, con un fuerte aplauso. Vamos a ver la presencia de Juan Pascual y Rosa Mateo. Seguidamente viene César Bartolo y Selena Bartolo. ¡Eso, los aplausos! ¡Que se oigan los aplausos, amigos! Señoras y señores, tengo el gran honor y el privilegio de presentarles, nada menos y nada más, a Diego Francisco y Petrana Bartolo. ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Que se vengan los aplausos! Seguidamente vienen los patrinos de honor. Ellos son Emiliano Gómez y Juana Gómez. ¡Los aplausos, por favor! ¡Padres de la novia! Bartolo Mateo y Elia Baltazar. ¡Los aplausos a los padres de la novia! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Seguidamente vienen los padres del novio Francisco Diego y Juana Mateo! ¡Están representados por Vinicio Diego, Vinicio Diego y Yesenia Hernández! ¡Los aplausos, por favor! La Sierra de Folongonov está de fiesta, porque dos hijos de la Sierra de Folongonov hoy contrajeron matrimonio en Estonido, California. ¡Seguidamente vemos el ingreso de Padrinos de la Biblia y Rosario! ¡Padrinos de Anilio, él es Sebastián Francisco y Juana Gaspar! ¡Seguidamente vienen los Padrinos de la Biblia y Rosario Alberto Diego y Eulalia Diego. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos, los aplausos que no los cantemos amigos! ¡Padrinos de Lanco! ¡Francisco Sebastián y Ana Sebastián! ¡¿Dónde están los aplausos amigos?! ¿Qué nos están pasando? ¿Dónde están los aplausos? ¡Fuerte los aplausos nuevamente! ¡Seguidamente vamos a ver el ingreso de los Padrinos de Aras, Rufino Zamaioa y María Zamaioa! ¡Los aplausos! ¡Dónde están los aplausos amigos! ¡Vamos a darle las bienvenidas a los Padrinos de Conjines, Jaime Diego y Magali Luis! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos Magali es originaria de México! ¡Seguidamente vienen los Padrinos de Brindis! ¡Diego Juan y Eulalia Diego! ¡Fuerte los aplausos que le hagan los aplausos! ¡Fuerte 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 los aplausos! una bulla a la novia que te haiga la bulla a la novia andamos bien fríos mis amigos una bulla a la novia otra vez una bulla a la novia vamos a ver este lado que dicen los cambelemas una bulla a la novia ¿Dónde está la porra Bernabéu? desde el Camino, California un día inolvidable un día solemne la felicidad de nuestro amigo Diego y Petrona ¡Juntas felicidades! ¡Que viva el amor! ¡Que viva los matrimonios! el círculo representa lo que es la vida la vida en este mundo va dando vuelta hay cosas buenas hay cosas malas que no se nos presenta en el camino pero con la voluntad de Dios con la voluntad con la ayuda de los padrinos esta pareja va a fluir va a salir adelante con la oración que los padres de las madrinas muchas felicidades porque los aplausos nuevamente y que chido en la marimba pero de alegría de emoción marimba vaya del ensueño está disfrutando esta gran alegría con nosotros a ver una voy a Chambelanes a ver donde está el público a ver una voy al novio una voy al patrino de honor bueno, a él no hay que traerle forra pero al novio una voy al novio mi recuerdo es un amor ay, 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 Petron no te acuerdas recordar es volver a vivir momentos que no se puede repetir momentos que no se puede borrar de la mente Petrona esa es tu día es tu fiesta disfruta ponlo alegre grita llora de emoción porque es el deparado más inolvidable de la vida a los que están casados solo imagínense la felicidad de esta pareja imagínense la felicidad de Diego y Frank y Petrona una alegría que no se puede describir el momento solemne es un fuerte aplauso a los chambelanes al compás de la marimba wow pero que bonito de veras se ve esta fiesta y si parece de Santa Eulalia como bailan al compás de la marimba de la tierra de Colongoró una bulla a los chambelanes queridos amigos esta es la felicidad que estamos viviendo hoy en este salón parroquial de la parroquia de Santa María de Estonia y saludos especiales a la familia de Diego y Petrona como el grupo de Chambanta Diego y en Dominio Petrona vamos todos 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 a los chambelanes